Yo aprendí a doblegar mis circunstancias ante mi voluntad, porque absolutamente todos tenemos circunstancias, circunstancias adversas, circunstancias negativas, independientemente de quien seas, de seguro hay circunstancias en tu vida por las cuales tú dices, no, yo no voy a poder lograr eso por X, Y, Z. Todos tenemos ese tipo de circunstancias, uno podrá decir que tiene circunstancias más difíciles, otros podrá decir que tiene menos circunstancias, pero todos en definitiva tienen. El problema está en no dejarse doblegar por estas circunstancias y hacerlas que ellas se dobleguen ante nuestra voluntad. Si nuestra voluntad es tener éxito, vamos a doblegar absolutamente todas aquellas circunstancias negativas, adversas que tengamos en nuestra vida para salir adelante, para hacer lo que realmente tenemos que hacer para lograr nuestros sueños, nuestros objetivos, nuestras metas. Así de sencillo, miren, cuando yo empecé en todo esto de la creación de contenido en redes sociales, muchas personas piensan que yo tenía este carisma que tengo hoy en día para hacer mis videos, para hablar con esta fluidez ante la cámara y no equivocarme. La gente piensa que yo nací con este don, que yo nací para esto, pero eso es completamente falso. Es más, pueden ustedes irse a mis redes sociales, en especial en Instagram, pueden deslizar hasta abajo y ver mis primeros videos, mis primeras publicaciones. Dan vergüenza, dan pena. Yo no sabía ni hablar, no tenía ese carisma que tengo hoy en día para hablar. Pero simplemente yo tomé la decisión de hacer lo que tenía que hacer para lograr mis sueños, mis objetivos, mis metas. Hay gente que dice, no, es que a mí no me gusta crear contenido. ¿Tú crees que a mí me gustaba crear contenido? ¿Tú crees que a mí me gustaba estar grabándome? ¿Tú crees que a mí me encantaba pasar tomándome fotos para subirlas a mis redes sociales? No, yo era anti redes sociales. Odiaba cada vez que salía con mis amigas y éstas se las pasaban tomando foto a la comida para subir a Instagram. Odiaba ese tipo de cosas, pero yo tuve que simplemente esas circunstancias, eso que yo decía que no me gustaba, pero yo me hice la pregunta, oye, crear contenido en redes sociales, ¿me aleja o me acerca a mis sueños, a mis objetivos, a mis metas, a mi propósito? Dije, sí, porque el crear contenido en redes sociales me va a hacer visible, me va a ver muchas personas y gracias a esa visibilidad yo voy a poder reinventarme profesionalmente, poder generar ingresos a través de las redes sociales y poder dejar ese trabajo de mierda que tenía. Entonces, ¿qué fue lo que tuve que empezar a hacer? Hacer videos, algo que te puedo decir, antes no me gustaba, pero si esto me acerca a mis sueños, a mis objetivos, a mis metas, lo tengo que hacer. Estoy harta de personas, de ver que, ¡ay, no, es que no me gusta! ¡Ay, no, es que no me gusta! Ahora, vamos, yo no te estoy diciendo que hagas algo que está en contra de tus valores, de tus principios. A mí lo que no me gustaba era que las personas en redes sociales, yo tenía esa creencia limitante de que los que pasaban en redes sociales creando contenido, tenían que estar mostrando una teta o estar mostrando el culo para poderse viralizar. Eso a mí no me gustaba, ¿ya? Pero si yo a través de mi contenido ayudo a las personas, creo contenido de valor, ¿de qué malo tiene? Y además, me da beneficios. Me acerca a mis objetivos, a mis sueños, a mis metas. Ah, entonces no lo voy a hacer porque no me gusta. Entonces, yo nací así, así me quedo. Pues, estás mal. Así no vas a lograr tus sueños. Con esa mentalidad de que así nací, yo esto no me gusta, esto no lo hago. Así me quedo porque yo no voy a hacer eso porque no me gusta. Perfecto. Entonces, no te quejes de tus circunstancias. Quédate con ellas. No te quejes. ¿Ok? Simplemente acéptalas. Pero luego no digas que por esas circunstancias tú no lograste tus sueños, tus objetivos, tus metas. Que fue porque tú lo tuviste más difícil. No. Todos tenemos circunstancias. La gran diferencia es que algunos decidimos enfrentarlas, superarlas y hacer lo necesario para lograr nuestros objetivos, nuestros sueños, nuestras metas. Es decir, esas circunstancias las doblegamos a nuestra voluntad. Y si nuestra voluntad es tener éxito, si nuestra voluntad es hoy en día, no sé, dejar ese trabajo de mierda, ganar más dinero, pues hay que crear contenido en las redes sociales. Aunque no te guste. Luego le vas a coger el gusto cuando comiences a generar ingresos. Ahí le vas a coger el gusto porque tú me vas a venir a decir a mí que ese trabajo de M que tienes, ¿te gusta? ¿Lo haces porque te gustas? No. Lo haces porque te pagan. Lo haces porque tienes un sueldo. Entonces, no me vengas a decir de que, ay, no, es que yo no voy a hacer contenido porque no me gusta. Cuando empieces a ganar dinero con ese contenido, verás cómo te va a gustar. Verás cómo vas a querer hacer más contenido. Y además, cuando veas que ese contenido está impactando y está ayudando a otras personas, lo vas a hacer con mucho más gusto porque ya no es solamente dinero, sino impacto, sino trascendencia, poder ayudar a otras personas. Entonces, no me vengas con el cuento de que, ay, es que no me gusta, ay, es que yo no tengo carisma, ay, es que solamente las personas que hoy en día, no sé, a lo mejor tengan unos 20 años, 15 años, pues son personas que han nacido con un teléfono en la mano. El resto de personas que tenemos más edad, no. Y nos tenemos que adaptar a esto. Si a ti te gusta hacer contenido, genial, felicitaciones. Si no, pues mueve el culo, empieza a hacerlo porque eso es lo que me ayudó a mí hoy en día poder estar ganando 50 mil dólares mensuales. El crear contenido en las redes sociales, el hacerme visible en redes sociales. Así que yo no sé qué estás esperando tú para empezar a crear contenido en redes sociales, aunque no te guste, porque luego te va a gustar. Como te dije, cuando empieces a ver los billetes, ahí te va a gustar. Vas a darte cuenta que a medidas que hagas más videos, vas a tener, pues, mucha más facilidad de hablar, mucho más carisma. Te vas a soltar, ya no te vas a trabar tanto, no te vas a equivocar tanto, porque todo es cuestión de práctica. Si tú nunca haces un pinche video, ¿cómo pretendes tener agilidad para hacer videos? Si tú nunca te has grabado en la vida, ¿cómo pretendes tener carisma para hablar a la cámara? Esto se aprende. Todo en la vida se aprende. Así como aprendiste a caminar, así como aprendiste a hablar, el hacer videos, tener carisma para las redes sociales, también se aprende. Es cuestión de práctica y mejora continua. Así que te animo, gente, porque esta habilidad que tú me ves acá en este video, de hacer contenido en mis redes sociales, es una de las habilidades que me permite a mí ganar más de 50 mil dólares mensuales. Dime, ¿pondrías un pero para hacer videos? Si te digo y te podrían asegurar de que dentro de dos, tres, cuatro, cinco años, lo que sean necesarios, lo que sean necesarios, el tiempo que sea necesario. Si alguien te dice a ti que, oye, ponte a hacer videos, que el tiempo que sea necesario que tengas que pasar para tener esa agilidad, para tener ese carisma, para que te guste hacer videos, no importa el tiempo. Pongámoslo a 10 años. Para luego de 10 años ganar 50 mil dólares mensuales, ¿lo harías o no? Bueno, yo te apuesto que sí, porque la mayoría de las personas que estudian en la universidad estudian 5 años una carrera de ingeniería porque tienen la ilusión de que cuando salgan de ahí, de esa carrera, van a conseguir un trabajo que les pague unos 1.500, 2.000, en los mejores casos, 3.000 a 5.000 dólares. ¿Vale? Entonces, esto velo como una universidad. Velo como que si vas a empezar de cero a estudiar y vas a empezar a crear una nueva carrera en tu vida que te va a generar mucho más beneficios que estudiar en una universidad. Es una locura. Eso fue lo que hice yo. Así que mi gente, por último, por último, recuerden que ustedes son maravillosos, son únicos, son increíbles. Además, a mí me caen súper bien. Y los quiero mucho. Y no te preocupes. ¡Yo te ayudo!